Yo lo siento mucho, pero lo tuve que hacer para resolver. Mami, ¿en qué por su hora tú guardaste el azúcar? La incineradora son dos veces mi salario. Mija, es para prepararme un agua con algo que estoy partida por el aire. Escucha, tu hija sin nada que comer. Ni una tajada de limón seco hay aquí en la puerta de este refrigerador. ¿Qué cosa más grande? La culpa se nos apagona. Aquí en la puerta toda la vida han ido los huevos y una taja de limón por si las mueves. No había ni luz para incinerar. Esa taja de limón seca le da hasta suerte a refriir y dine. Y tuvimos que resolver con una fogada. No hay ni una tapa de limón deshidratada, caballera. No es importante, la cantidad es igual. El precio de los huevos está por los cielos, pero que no tengamos ni la base ya son muchos decidos. No te encarnes conmigo, cógela con el bloqueo. Esa justificación sirve para todos y te lo juro que yo no sé hasta cuándo. Vamos a seguir resistiendo lo mismo, tú lo sigas. Mami, mami. Estás acabando con nosotros. Tú nunca quisiste irte para el norte y mira para dónde te fuiste. Y al final te perdí. Ah, papi, a la carne fueco y a fluido eléctrico. A los tres los perdimos al mismo tiempo. Pero es que te lo juro que no me queda ni un cargo de conciencia. Porque es que en gran medida te lo mereces. O poner al partido por delante de tu familia. Si es que yo con tu ceniza lo que debería hacerme es una mascarilla facial por cingao que con estos calores... Mami, mami, ¿qué tú haces con el pote de la azúcar? Tu padre era diabético, pero tengo un poco más de respeto, coño. Dijo la de la mascarilla facial, llevo dos horas buscando la azúcar en mi vidita. ¿Tú crees que me puedes decir? ¿Ahora qué cosa, mami? ¿En qué tal te la pusiste ahora a tu padre? En la del café, mami. Cuidado que dice café con mayúscula. No vaya a ser que termine mezclando con chicharropapi colándolo para la pin... No vaya a ser que termine mezclando con chicharropapi colándolo para la pin... No vaya a ser que termine mezclando con chicharropapi colándolo para la pin... No vaya a ser que termine mezclando con chicharropapi colándolo para la pin... No vaya a ser que termine mezclando con chicharropapi colándolo para la pin...